¿Quién ha leído a la Astarria? La Astarria es un personaje que, extrañamente, nosotros en Chile no lo abordamos mucho, ¿cierto? Y yo quisiera partir la pregunta, ¿quién ha leído a la Astarria, de los que están acá? Si alguno ha leído a la Astarria. Hoy día en el Congreso hay un diputado que hace mucha alusión a la Astarria, pero parece que tampoco lo ha leído. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Astarria encarna un poco el espíritu del siglo XIX, encarna el espíritu liberal del siglo XIX, porque si bien en Chile hay una tensión constante en el proceso de emancipación, ¿cierto? De este lugar que llamábamos Chile de la colonia española y un proceso que se inicia con la independencia, me atrevo a decir que la Astarria es el que encarna ese proceso de alguna u otra forma y lo engloba de una manera bien integral, porque finalmente él tiene una visión de que la libertad humana es el principio fundamental y ve cómo la libertad humana permite el progreso del ser humano y de la sociedad en general y ve cómo entonces hay ciertos elementos que contravienen eso y que son elementos no solo institucionales, sino que en muchos casos elementos culturales. Y por eso la Astarria pone mucho énfasis en el tema de la cultura, pone mucho énfasis en el tema de la literatura como una forma de emancipación, pero una forma de emancipación que tiene relación con liberar, en este caso de alguna u otra forma lo que podríamos llamar las conciencias de las personas, pero no para que queden supeditadas a una conciencia general o para que queden supeditadas a lo que ciertos grupos consideran que debe ser la conciencia, sino para que esa conciencia actúe de manera total y absolutamente individual. Y ese es uno de los elementos esenciales que la Astarria refleja. Existe en general una visión de que la Astarria es una especie de, y este es un eufemismo que usan algunos, un liberal igualitario, lo que en realidad es un oximorón, una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque en el fondo la Astarria no es un liberal igualitario, él no plantea en ningún caso una proposición igualitarista, menos a manos del Estado, porque él entiende que el Estado es un ente también coactivo, es un ente agresor y por lo tanto él prefiere que esté lo más restringido posible. En muchos casos se plantea que la Astarria es una especie de proto-socialista, lo que tampoco es correcto, porque si uno lee a la Astarria y lee, por ejemplo, su evolución intelectual, uno va viendo que su proceso es totalmente hacia un liberalismo y un liberalismo que podríamos denominar clásico, si queremos llamarlo, o un liberalismo radical, muy coherente con la época en que él desarrolla su pensamiento, que es el siglo XIX. Pensamiento y siglo en el que ese pensamiento liberal se opone al poder absolutista de las monarquías en Europa, esencialmente. Y por tanto, la Astarria es muy coherente en esa lógica, porque él concibe que entonces Chile, para lograr avanzar hacia una sociedad abierta, con progreso, entonces tiene que oponerse a esos resabios, que él incluso visualiza muchas veces de parte de sus propios correligionarios liberales. Y entonces, nosotros lo que tenemos que ver acá es que la Astarria es un liberal clásico, es un liberal clásico chileno y es una base de tradición que nosotros podemos recuperar y que es muy importante porque nos permite también entender hacia dónde uno puede apuntar, ¿cierto? En general, la pregunta siempre que se hace con respecto a la Astarria, bueno, la Astarria nace en 1817, este es como el dato típico que se hace en las charlas, que es muy fome, y muere en 1888. Fue alumno de José Joaquín de Mora, ¿cierto? Un gaditano español, liberal, absolutamente, que proponía, entre otras cosas, y que influyó mucho en la Constitución de 1828, que hubiera separación de poderes, que existiera la igualdad ante la ley, que fuera abolida la esclavitud, y una serie de planteamientos que coinciden con la propuesta liberal en el fondo. Y que influyó mucho en el pensamiento de la Astarria. Pero también Andrés Bello influyó en el pensamiento de la Astarria, también fue su discípulo, y si bien también tiene críticas con su maestro, sobre todo por su colaboración con Portales, porque la Astarria es muy crítico de Portales, es muy crítico del autoritarismo estatal. Mantiene un nivel de respeto hacia su maestro. Hay varias visiones con respecto a Andrés Bello, pero eso es una discusión anexa. Pero la pregunta que nos podríamos hacer, ya que nadie ha leído a la Astarria, pero a veces muchos se tratan de adjudicar el nombre, ¿cierto? Sobre todo los que estudian o han estudiado en la Astarria, entonces asumen que la Astarria era una especie de socialista. ¿La Astarria era un socialista? ¿Era un liberal igualitario? ¿Era un positivista, como los conservadores lo acusan frecuentemente? Porque los conservadores lo acusan de ser un positivista, como una forma peyorativa de referirse a él, o era un liberal clásico. Y en primer lugar podríamos entender que, efectivamente, la Astarria toma el espíritu del positivismo, él aborda las lógicas del positivismo, porque él lea Comte en esa época. Y hay que entender el positivismo como una contraposición, esencialmente, a las lógicas dominantes, que daban predominancia a lo religioso como modo de entender el mundo. Y este positivismo lo que plantea es que el mundo hay que entenderlo desde su lógica más empírica, más científica. Ese es el planteamiento que toma la Astarria. De hecho, la Astarria lea a Comte, pero también es muy crítico de Comte al avanzar su propia vida intelectual. Y en muchos casos él dice que ciertos planteamientos de Comte no son correctos. Entonces, acusarlo de un positivismo es bastante osado, por no decir, en muchos casos, falto del conocimiento propio de la Astarria. Hay autores que consideran que la Astarria finalmente es un liberal romántico, primero, y que en esa evolución toma el positivismo y que finalmente termina siendo un liberal positivista. Mi tesis personal y muy humilde es que, en realidad, la Astarria aparte siendo efectivamente un romántico, un romántico que es la generación de 1842, donde también hay otros románticos como Bilbao, que algunos creen que es liberal, pero en realidad es más bien un romántico y no un liberal. Y que pasa por una etapa de positivismo, obviamente, porque responde a un contexto donde el poder eclesiástico es demasiado dominante en una sociedad donde no hay libertades de culto, donde no hay libertades de conciencia bien explicitada y bien protegida. Y, por lo tanto, él, obviamente, ve la lógica del positivismo como una opción y como una respuesta intelectual a ese dominio. Pero en su devenir intelectual, él avanza hacia una lógica del liberalismo clásico. Y ese es mi propósito hoy día, demostrarlo a través de lo que él escribe. No a través de lo que otros escriben sobre él, sino que lo que él mismo plantea en sus textos. Y por eso los insto a empezar a leerlo, porque así uno también va a entender qué es lo que pensaba este hombre, este chileno, en su época, con respecto a la libertad humana y una serie de otros asuntos. Primero, la astarria. Hay un elemento bien clave. La astarria es discípulo de José Joaquín de Mora y como discípulo de José Joaquín de Mora, en algún momento él ve cuando su maestro es deportado por Portales o por el régimen portaleano. Es deportado su maestro. Y entonces la astarria va entendiendo y va también construyendo una crítica acérrima a todo autoritarismo. Él ve que, en el fondo, la autoridad política es eminentemente agresiva, es eminentemente peligrosa y es contraria a la libertad. Y ese pensamiento en la astarria no va a cambiar jamás. Él lo va construyendo en base a su experiencia y en base también a sus propias lecturas. Y entonces él rápidamente se opone primero al régimen de Portales, no solo siendo estudiante del Instituto Nacional, sino que después como intelectual. ¿Cierto? Y por eso escribe en 1861 el juicio histórico a Portales. Y entonces él rápidamente entiende que el autoritarismo presidencial que predominaba en el siglo XIX en Chile es eminentemente contrario a la libertad, es contrario al despliegue de las características que permitirían el progreso en el país. Y por lo tanto, la astarria asume eso como parte de su doctrina liberal. Y lo asume como parte de su etos. De su etos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace la astarria finalmente? Que en sus reflexiones la astarria finalmente se para o se posiciona contra el poder concentrado. A la astarria le parece que el poder concentrado es un problema. Y por eso vamos a ver cómo plantea entonces la idea de el municipio como el máximo eje de organización política. Lo que alguien podría decir es como una especie de minarquista moderno. ¿Cierto? Y donde él visualiza que es necesario limitar el poder estatal. ¿Por qué? Porque él dice el poder estatal tiende a abusar de sus atribuciones, tiende a extenderse sobre los sujetos y por lo tanto eso es nefasto para la libertad humana. ¿Qué es lo que nos dice la astarria? Que eso es lo importante. Primero el poder concentrado ¿Cierto? Tiende a ejercer un tutelaje sobre la persona, sobre el individuo. Y entonces la astarria es claro en decir y esto lo dice en 1874 un poder despótico por más que sea paternal no puede dejar de convertir en siervos a sus súbditos. Es decir, la astarria es férreo opositor a la lógica paternalista desde los grupos conservadores pero vamos a ver que más adelante y en base a los contextos históricos también es crítico de las lógicas paternalistas de los sectores socialistas que empiezan a emerger a mediados del siglo XIX en el mundo. La astarria dice y aquí tiene una claridad enorme si queréis ser gobernados por leyes y no por la voluntad del gobernante limitad la autoridad. No está diciendo otra cosa. Hay que limitar la autoridad. Definir las atribuciones de vuestros mandatarios hacerles comprender que no tienen derecho a mandar y que sus atribuciones no son sus derechos. Cuestión que hoy día muchos gobernantes da lo mismo el sector que sean ¿cierto? Presumen que ellos tienen derecho a gobernar a otros. Lo que el gran y sabio Prudón diría quien quiere gobernar no es nada más que un usurpador un invasor porque nadie tiene el derecho a gobernarnos esencialmente. ¿Cierto? Nadie tiene el derecho a ejercer el gobierno sobre nosotros. Nosotros concedemos cierto espacio pero nadie puede sobrepasar ese espacio. La estarria es muy coherente con el pensamiento liberal y por lo tanto él entiende que la autoridad tiene que ser limitada que no hay que darle demasiadas atribuciones y que aparte el derecho a gobernar no le pertenece al gobernante. Esto es claro en términos de contraposición a la lógica del absolutismo o de la monarquía donde el derecho a gobernar es hereditario donde supuestamente Dios le consigue el derecho al gobernante. Pues la estarria entiende que eso no es así y que individualmente él permite al gobernante ejercer ese dominio. Fíjense que acá entra un tema que es claro y que la estarria no es un liberal a la francesa no es un liberal jacobino como algunos podían presumir ignorantemente o erróneamente. La estarria es crítico del proceso revolucionario francés es absolutamente crítico de ese proceso ¿y por qué? Porque él visualiza que este tema no es una transferencia de poderes de hecho la estarria dice en las discusiones con respecto a la laicización del Estado es decir la separación de Iglesia y Estado él dice no tiene sentido quitarle el poder a la Iglesia para dárselo al Estado porque al final es solamente la transferencia de un despotismo hacia otro y él entiende eso y él ve que entonces muchos sectores lo que propician es meramente un reemplazo de déspotas sobre las personas y él dice esa no es la solución la solución es limitar el poder hay que frenar al poder sobre los sujetos porque los sujetos merecen autonomía y él critica entonces el proceso revolucionario francés porque él visualiza que lo único que ocurrió fue una transferencia él dice desde el despotismo de los reyes al despotismo del pueblo que no es darle libertad al pueblo sino que someterlo a otro despotismo y él lo dice claramente para que no crean que yo lo estoy inventando dice si el gobierno provoca y atiza los odios si emplea su autoridad en servicio de planes personales si invade el poder judicial para arrojar a sus adversarios y apoderarse de esos puestos a fin de dominar en toda línea ¿cuál es el porvenir que pueden aguardar probidad, la honradez, la justicia, la libertad y los intereses nacionales? esa es la pregunta que se hace la estarrea finalmente lo que pregunta aquí la estarrea es ¿qué pasa cuando el poder se empieza a usar de manera indiscriminada y aparte de manera discrecional? bueno la estarrea es coherente el poder no puede ejercer de esa forma porque no tienen derecho a gobernar de esa forma porque no tienen derecho a subyugar nadie tiene derecho a subyugarnos a través del poder político ¿pero qué más dice la estarrea? y aquí entra pongo esta foto escribiendo fraternidad con la sangre del decapitado ¿cierto? que es la crítica finalmente que hace la estarrea a la revolución francesa él dice la declaración de los derechos del hombre promulgada en Francia en 1793 fue simplemente una exposición doctrinaria hecha con el fin de que el pueblo tuviese siempre delante de sus ojos la base de su libertad y de su felicidad y aquí hace el planteamiento la declaración de buena intención pero dice el magistrado la regla sus deberes la regla de sus deberes el legislador el objeto de su misión él declara lo que se planteaba pero no fue una limitación del poder político finalmente esa declaración quien ya entonces ejercía la dictadura del terror no sólo para castigar a los traidores sino aún para perseguir a los indiferentes y este no es un dato mentiroso de la estarrea lo que ocurría en esa época era que en muchos casos el poder político ¿cierto? el poder jacobino incluso sancionaba a organizaciones obreras por contravenir la voluntad general por contravenir al grupo político por oponerse por organizarse de manera aparte esa es la crítica que hace la estarrea y que no sólo la hace la estarrea ¿cierto? la hace también un historiador anarquista como Rubo Frock y otros tantos ¿por qué? porque entonces el poder finalmente no fue frenado sino que simplemente ocurrió una transferencia de déspotas a otros y el pueblo igual sufrió y fue subyugado por esos déspotas eso es lo que ocurre y eso es lo que visualiza la estarrea con mucha suspicacia pero la estarrea a partir de esto y de todas sus reflexiones y lo que él va viendo en Chile y lo que va leyendo él hace una crítica a los grupos conservadores hace una crítica a los grupos socialistas pero también a sus pares que se presumen liberales pero que él considera que no son liberales porque no han entendido el problema el problema esencial y el problema esencial para la estarrea es que el poder tiene que estar frenado el poder tiene que estar limitado pero como hay supuestos liberales que no entienden eso entonces la estarrea dice lo siguiente aquí hace una crítica a los conservadores y a los grupos socialistas primero los conservadores dice libertad derecho y democracia no son en su boca sino vanas palabras sin sentido fijo que ellos adaptan a sus aspiraciones e intereses la libertad y por consiguiente los derechos que la constituyen no son patrimonio del hombre sino los atributos del poder absoluto se refiere al absolutismo cierto que es el único que puede trazar al hombre la esfera de su pensamiento y de su acción la estarrea es contrario a la monarquía es contrario a la herencia española es un crítico de eso acérrimo pero aparte dice la democracia no es el gobierno del pueblo por sí mismo y aquí en la crítica a los sectores socialistas y jacobinos sino la fingida igualdad y la satisfacción del hombre y de las necesidades de los proletarios por eso se consagran los retrógrados y se refiere a retrógrados para el conservadores y socialistas y falsos liberales en el fondo son retrógrados porque refuerzan la idea del poder sobre los sujetos porque finalmente la revolución apunta a sacar al poder sobre nuestras cabezas no a instalar un nuevo poder y entonces para la estarrea son todos retrógrados estos grupos porque por eso se consagran los retrógrados a realizar las más bellas ilusiones de los socialistas y comunistas organizando la caridad y la beneficencia oficialmente para reemplazar el derecho por la holganza y la verdad por el pan ¿quién conoce la frase de Trotsky que dice que un gobierno que controla todo podría perfectamente matar a su oposición de inanición porque yo le puedo negar el pan a los opositores para que mueran simplemente porque yo controlo incluso el pan ¿cierto? eso es lo que dice la estarrea ¿qué más dice? fíjense acá la estarrea como entiende que el poder político en su capacidad de ejecutar la ley y bajo esta distorsión de estos grupos conservadores socialistas y pseudo liberales confunden la legalidad y el derecho entonces la estarrea entiende que también ese malentendido puede generar una distorsión y él lo hace explícito en la práctica conduce a la escuela liberal europea es decir la escuela jacobina francesa ¿cierto? que lo profesa a todos los absurdos que han desacreditado y al funesto propósito de dictar constituciones y leyes con el objeto de equilibrar conciliar y mecanizar las libertades lo que un liberal como Bruno León entiende como la hiperlegislación donde los legisladores asumen que tienen que reglamentar cada aspecto de nuestras vidas y entonces nos llenan de leyes y reglamentos hasta a destajo incluso leyes estúpidas e inservibles pero las hacen igual y entonces vemos a la justicia que está ligada con el derecho llena de reglamentaciones e incapaz de actuar eso es lo que ocurre hoy día en Chile hoy día nuestros legisladores de todos los sectores tienen la lógica de que si hacen 3.000 proyectos de ley por más absurdos e incoherentes o estúpidos que sean son buenos legisladores ¿cierto? y entienden y mal entienden entonces la acción legislativa incluso el diputado liberal también la mal entiende de esa forma y ese es el problema que ve la estarria de esto ¿por qué? porque la estarria ve que la autoridad política tiene la pretensión de mecanizar nuestra acción nuestra voluntad de decirnos cómo pensar cómo actuar qué hacer cuánto comer cuánta sal ponerle al plato qué música escuchar con qué tener sexo ese es el problema que ve la estarria la pretensión de la autoridad de controlar la vida social porque la estarria hace la distinción el pueblo político no es la vida social el estado no es la sociedad civil y hace esa distinción con mucha claridad fíjense aquí en la crítica que hace la estarria a los socialistas y a los liberales dice aspirando a poner término a los sufrimientos sociales confunden la igualdad de derechos con la que desean para las condiciones o situaciones individuales desconocen la ley de la oferta y la demanda que es la base del régimen de libertad industrial y reclaman una reorganización difundiendo la idea errónea de que es posible hacer desaparecer la miseria y todos los abusos por medio de un arreglo artificial dictado y mantenido por el estado eso es lo que dice la estarria y no se equivocó ¿cierto? la planificación económica fracasó generó más hambruna que una distribución igualitaria ¿cierto? es conocida la frase Che Guevara cuando lo invitan a la Unión Soviética y lo invitan a comer faisán y dice bueno supongo que el pueblo también come este faisán cuestión que no era así ¿cierto? solo el politburo y la élite dominante comían faisán y el fracaso de la pretensión ¿cierto? de hacer desaparecer la miseria y los abusos por medio de este poder ¿cierto? de este poder coactivo de la presunción de que los que gobiernan entienden el mundo completo y saben lo que cada persona necesita fracasó y la RDA como estaba corta de plata entonces tenía que ofrecer a su propio enfermo a cambio de que los laboratorios le pagaran un par de lucas para hacerse las arcas y si están con dudas con eso pueden revisar los archivos de la Stasi que están disponibles en internet fracasó pero la Starry ya lo tenía claro eso lo tenía muy presente ¿por qué? porque entendió la lógica de que el poder es peligroso y es problemático lo entendió muy claramente fíjense que la Starry también hace la crítica al sistema que se pretende democrático pero que finalmente defiende la lógica de que el poder se extienda sobre las personas y sobre la sociedad y entonces él dice en el día se llaman democráticos todos los gobiernos fundados en el sufragio por despóticos que sean ¿por qué? porque un gobierno que hace elecciones vamos a hacer una elección hoy día y mañana pero yo sin embargo les impido a ustedes emitir opinión les impido por ejemplo vender cosas o producir cosas sigue siendo igual de despótico sigue siendo igual de despótico las elecciones no hacen a un sistema democrático si un sistema cierto político donde hay solo un partido y el resto los disidentes son encarcelados o donde no hay partidos y hace elecciones eso no es un sistema democrático hacen una especie de teatro democrático hacen un montaje electoral pero no es un sistema democrático en una democracia lo que implica y si se acuerdan lo que vimos con Orwell es que yo le puedo decir al gobierno sabe que usted es un gobierno inepto yo no estoy de acuerdo con lo que usted propone y que eso no implique que a mí el gobierno me meta preso o me mate o me someta a vejámenes o me amenace con X cosa o me quite mi casa o mi auto lo que sea ¿se fijan? los targas lo tienen claro es un liberal ¿qué más dice? y aquí se le critica a los liberales dice dominados por dominados los publicistas más liberales por las reminiscencias de la antigüedad y esta es la tesis también que plantea Rudolf Röcker cuando Rudolf Röcker dice el liberalismo se opuso al absolutismo porque entendía que el Estado era un agresor y no obstante los socialistas tomaron las herramientas del absolutismo y presumieron que podían enarbolar una especie de absolutista o Estado benefactor o Estado benevolente que no repitiera esos vicios y los targas también hace eco a eso y fíjense en lo que dice entonces creen que la dictadura es indispensable para fundar la república lo cual no puede existir sino a condición de deshacerse de sus irreconciliables enemigos y construir teorías de la dictadura la esterra es muy crítico de la idea del contrato social en un sublibro hace pebre la teoría del contrato social por falaciosa por engañosa por incorrecta por pretenciosa y ataca todas las nociones que pretendan darle más poder al poder político es un liberal sin duda ¿qué pasa con el progreso y la libertad? la estarrea obviamente entiende que la libertad es la que facilita el progreso porque él dice y aquí fíjense la estarrea él dice que a través de la libertad entonces nosotros podemos desplegar y organizarnos con otros podemos ir entonces creciendo junto con los otros pero en libertad podemos ir entonces dedicándonos a asuntos que nos gustan o nos favorecen pero en libertad y él cree mucho en la coordinación espontánea entre los sujetos él cree que esa es la forma por eso él rechaza mucho la injerencia estatal en la economía él la rechaza de manera tajante porque él dice eso solamente genera distorsiones en desmedro de este progreso él dice la libre concurrencia debe ser así libre concurrencia es decir que los tipos las personas acuerden asuntos acuerden intercambios porque esa es la lógica que permite el desarrollo industrial él critica las teorías de clase que dicen que hay intereses contrapuestos porque él concibe que en realidad los intereses no son contrapuestos sino que se generan intereses mancomunados de cooperación él dice que la libertad favorece la movilidad social esa es la noción que tiene Alastarria no es otra dice la historia nos demuestra que el progreso que se ha hecho en las instituciones civiles ha tenido que luchar con los obstáculos insuperables que han puesto las autoridades que se atribuye en la misión de dirigir la vida social el Estado la autoridad política los reyes los cura no nos olvidemos que los curas estaban asociados a los reyes y querían dirigir la vida social los intelectuales hoy día los intelectuales también se asocian al poder político y también quieren dirigir la vida social quieren decirle a la gente cómo tiene que actuar cómo tiene que pensar cómo tiene que ser moralmente qué es lo justo qué no eso es lo que ocurre ¿cierto? la estarrea ve que esa es la lucha constante de la sociedad humana la lucha constante de la sociedad humana finalmente es contra el poder contra los que pretenden gobernarnos contra lo que Proudhon diría son los invasores ¿cierto? los que en el fondo pretenden que nuestra conciencia nuestra propia autonomía moral se subyugue a los criterios de ellos criterios que por lo demás son muy dudosos porque son tan tanto o más imperfectos que nosotros mismos en la toma de decisiones y tenemos gobiernos ineptos sí tenemos gobiernos muy ineptos ¿había reyes ineptos? sí, había reyes muy ineptos ¿hay candidatos ineptos que salen electos presidentes? sí, también ¿tienen derecho a dominarnos? no dice la estarrea los hombres se desarrollan de un modo desigual según la peculiaridad de su carácter y usando respectivamente sus derechos es decir su libertad la estarrea obviamente no habla de esta lógica de derechos entendido como prestaciones del Estado ¿cierto? esta lógica de derechos como una especie de dependencia del Estado que el Estado entonces en cualquier momento te puede decir ahora se acabaron tus derechos sino que los derechos se desarrollan en torno a la libertad la libertad es el derecho para la estarrea dice el primer derecho que se comprende en la libertad individual es el de disponer de nuestra persona para estar ir y venir en donde quiera es decir para autoposeerse la lógica de la autoposesión es base para la estarrea y entregarnos a cualquier ocupación sin ser estorbados impedidos o insultados por nadie es decir la libre concurrencia si yo quiero vender papas fritas en la calle tengo la libertad de hacerlo y nadie puede venir a decirme oiga usted es que usted no ha llenado el formulario para del Ministerio de Salud para que se le permita cierto que usted pueda vender papas fritas y tiene que pagar una patente de 30 mil pesos mensuales para poder vender las papas fritas o si yo quiero hacer una revista porno porque yo sé que hay un mercado asido de porno probablemente que hay varios consumidores cierto tengo el derecho a hacerlo ¿por qué no lo voy a hacer? ¿a alguien le parece inmoral? bueno problema de él para mí no me parece inmoral claro entonces ahí entra el tema de la libertad esa es la libertad ¿por qué le vamos a considerar el derecho a alguien de decirnos que es moral o que no es moral en ese ámbito cuando más encima si ustedes quieren comprar las papas fritas grasientas en un aceite recontraquemado y quieren comprarla igual es un acuerdo entre nosotros pero en general los burócratas creen que ustedes son estúpidos por hacer eso las funciones políticas entonces dice la estarrea no son superiores a las funciones libres ni pueden dominarlas y no lo son no lo son porque los gobernantes y sus aparatos burocráticos son incapaces de entender la lógica de la sociedad son incapaces de entender la lógica en que operan los individuos y cómo interactúan son incapaces de entender que nosotros somos sujetos autónomos que podemos cambiar de gusto que podemos cambiar de intereses que podemos establecer distintos acuerdos sin que ellos puedan entender eso y la estarrea eso lo nota y lo sabe porque él vive bajo un régimen que también se presume es superior que es el régimen de portales un régimen conservador no liberal no es liberal el régimen de portales es conservador y él lo entiende él entiende la problemática del poder pero él no ve que hay que intercambiar a otro poder hay que disminuir el poder ¿qué es lo que dice el astarra con respecto al progreso? él dice la realización del progreso positivo fundado la libertad y desarrollado por el gobierno de sí mismo fíjense que ya empieza a plantear el tema del gobierno de sí mismo es decir que yo me gobierno no que otro me gobierna es lo único que puede traer el desenvolvimiento completo de todos los fines de la vida y él entiende que los fines de la vida son múltiples y por lo tanto entonces se desarrollan múltiples ámbitos que deben desarrollarse en base a sus propios fines de manera lo más libre posible sin interferencia con otros ¿por qué? porque la astarria entre otras cosas entiende la complejidad humana no somos solo homo economicus ¿cierto? pero tampoco somos homo politicus como se podría decir ni tampoco somos homo ideologicus solamente somos una complejidad cada uno de ustedes una complejidad si alguno se considera una especie de unicidad única en términos temáticos pero no somos así somos muy complejos tenemos distintos ámbitos y esos ámbitos se van desplegando en nuestra interacción con otros no de otra forma y eso lo entiende y por lo tanto él dice hay que darle más libertad al ser humano para que se pueda desplegar de la mejor forma la astarria confía en el ser humano los que quieren darle más poder al poder político desconfían de las personas porque las creen tontas o porque las creen egoístas y entonces como el poder político y nuestros políticos son mucho más bondadosos y más preocupados del bien común entonces a ellos hay que darle el poder la astarria no dice las personas son las que valen el individuo es capaz de gobernarse a sí mismo y hay que confiar en él por lo tanto tenemos que darle libertad finalmente la pugna siempre entre autoritario y libertario entre quienes confían en la libertad humana y quienes creen que a las personas hay que subyugarlas bajo la autoridad entonces la astarria obviamente con su lógica muy coherente está a favor de la libertad en todos los ámbitos o en todos los ámbitos las libertades la astarria dice para quien podría presumir que es un anticlerical que él dice que lo que no han entendido los conservadores es que a mayor libertad su religión está más resguardada porque mayor libertad implica respetar al otro en el ejercicio de esa libertad y por lo tanto como él es un promotor de la libertad de culto él dice también hay que respetar a estos tipos que son más ultramontanos en esta discusión y ellos no han entendido que con más libertad ellos pueden profesar su religión sin problema ¿qué dice la astarria? mediante la libertad de trabajo y en que esta misma libertad provoca el frecuente advenimiento de los industriales más humildes a los primeros grados de la riqueza en industria la astarria es un defensor de la libre competencia porque él cree que la libre competencia él no habla de la libre competencia habla de la libre concurrencia permite que yo pueda desarrollar mi negocio y quizás ir mejorando en ese proceso alguien podría decir que eso no ocurre pero en general si eso no ocurre es porque el estado está metiendo su mano en ese proceso en general los grupos corporativos lo que buscan es que el estado genere las barreras de entrada para que estos pequeños industriales no les compitan el proteccionismo económico cuando cierto grupos de por ejemplo los productores de trigo le dicen al estado oiga estado ¿sabe qué? póngale una alta tasa de aduana al trigo extranjero para que así nosotros protejamos el trabajo y la industria lo que están haciendo es ir en desmedro del consumidor y entonces ese trigo como está protegido por el estado sube de precio obvio porque no hay competencia y obviamente como no hay competencia podemos subir los precios y no necesariamente le pagamos más a estos trabajadores por ese trabajo porque no hay competencia bueno después Cacha en algún momento puede explicar más ese tema si tengo ganas pero pero eso es lo que ocurre entonces la historia entiende que tiene que la industria desplegarse de la manera más libre posible ¿por qué? porque el poder político genera privilegios eso lo vemos todos los días todos los días vemos como el poder político genera privilegios entonces la empresa estatal le otorgó la concesión a tal empresa y después sale uy pero es que esa empresa era del primo del no sé o la empresa estatal le otorgó a 10 años el no sé el el servicio externalizado a la empresa es un privilegio el proteccionismo es privilegio ¿cierto? cuando sube el dólar ¿quién es? cuando sube el baja el dólar ¿quiénes lloran? hoy en Chile los exportadores porque piden el apoyo del Estado pero cuando sube no se quejan porque baja el Estado por favor pónganos plata eso es proteccionismo eso es proteccionismo las tarías se oponen a eso porque eso genera distorsiones porque genera privilegios en los grupos nosotros deberíamos promover la máxima libertad económica sin interferencia del Estado y si los grupos corporativos hoy día existentes se quejan mala suerte nosotros confiamos en la libre competencia no en otra cosa fíjense lo que dice acá dice el hombre tiene el derecho primitivo de disponer de su propiedad por el resorte de las convenciones el Estado no puede hacerse de la propiedad de las personas ¿por qué? porque como las tarías defienden la libertad de trabajo entonces tú tienes la capacidad y tienes que tener la libertad de poderte valer de sí mismo no puede ser una especie de dependiente del Estado porque las tarías entienden que cuando tú te conviertes en una especie de dependiente del Estado cuando finalmente como decía Trotsky el Estado te da el pan entonces el Estado te puede quitar el pan en algún momento y tu autonomía tu autogobierno entonces no existen porque tú estás sometido al criterio de un burócrata que te da el pan eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre y eso lo entiende muy bien la estarria la estarria como entiende que fíjense aquí la estarria es un individualista metodológico él entiende que el individuo es valioso que el individuo tiene un potencial enorme y en ese sentido él entiende que la libertad de conciencia es inviolable y que por tanto la libertad de opinión es inviolable y que la libertad de imprenta es inviolable ¿por qué? porque entiende que cada sujeto es un potencial en sí mismo que es un fin en sí y nadie puede venir a decir cuál vale más o cuál vale menos por lo que piensa o por lo que no piensa por lo tanto él promueve la libertad de pensamiento al máximo fíjense lo que dice con respecto a esto ni la ley ni la sociedad pueden imponernos la abdicación de nuestra inteligencia y les pongo esta foto de la inquisición obviamente yo no sé si es Miguel de Cervet ¿cierto? que en algún momento ideó un sistema pensó que nosotros teníamos un sistema circulatorio en el cuerpo y lo quemaron por eso por hereje pero esta imagen se ha repetido muchas veces en la historia en el siglo XX también se repitió muchas veces en la historia ¿cierto? y algunos lo mandaban al Gulag a otros los mandaban a Auschwitz por no pensar como los que tenían el poder político pensaban ¿cierto? la quema de libros es una cuestión barbárica pero que se ve cada cierto tiempo ¿cierto? y la pretensión de que la sociedad o la sociedad a través de la ley nos imponga a nosotros el abdicar de nuestra inteligencia de lo que nosotros estamos pensando de lo que nosotros moralmente y racionalmente consideramos de alguna forma ocurre frecuentemente la lógica de la opinión políticamente correcta se impone constantemente y la sociedad en ese sentido es o tiene esa pretensión de que nosotros abdiquemos de lo que uno piensa pero acuérdense lo que decía Orwell que uno tiene que ser lo suficientemente valiente para decirle a la gente lo que no quiere escuchar por eso la estaría defiende la lógica del individuo y que el individuo tenga la máxima libertad de opinión que nadie le diga que no puede opinar o que no puede publicar un libro o que no puede hablar algo en la radio o que no puede mandar una carta al diario pero hoy día vemos que eso ocurre y entre los miembros de la sociedad se empiezan a acusar de fascistas porque alguien opina una cosa u otra pero es una opinión podemos estar de acuerdo o no pero es una opinión fíjense lo que dice la estaría la discusión oral o escrita debe ser enteramente libre no solamente sobre las ideas y opiniones sino sobre los hechos que interesan a la sociedad porque solo así se puede ilustrar y consolidar la opinión pública y reprimir y evitar los abusos la estaría tiene una noción claramente liberal de lo que es la opinión pública y el espacio público y ese espacio público y esa opinión pública se construye con libertad no con censuras estatales no con grupos diciendo lo que tienen que pensar las personas sino con libertad de opinión y la libertad de opinión implica el diferir en las opiniones el que hayan opiniones distintas y el que hayan opiniones mayoritarias y opiniones minoritarias fíjense que en este punto la estaría demuestra cuál es su ética y su pensamiento liberal de forma muy explícita él no le concede al estado el tutelaje sobre la opinión en ningún caso en ningún caso o sea ya hemos visto que la estaría es un desconfiado al estado no le concede tampoco a la autoridad eclesiástica o a la autoridad del ISIS o a cualquier autoridad el tutelaje sobre las opiniones las opiniones tienen que ser absolutamente libres absolutamente libres por lo tanto él defiende la lógica de que en la sociedad tienen que haber múltiples ideas o él parte de la presunción de que hay múltiples ideas como él entiende que cada individuo es valioso en sí y es una complejidad mayor entonces probablemente cada individuo tiene muchas ideas y todas son valiosas en ese sentido dice y aquí coincide mucho con Stuart Mill cuando él dice es en la opinión cuando nosotros podemos ir corrigiendo errores y él dice los errores de la opinión se corrigen por la libertad y no por las trabas y exclusiones con que se pretende evitarlos ah no es que este libro no lo pueden publicar porque hace apología esto ah no que esta opinión no se puede hacer porque hace apología esto otro ah no que este documental no se puede transmitir porque hace apología eso es pretensión autoritaria no fatal arrogancia de algunos que presumen que pueden decirnos lo que tenemos que pensar o que pretenden decir a otros lo que pueden decir lo que contraviene el principio más básico que defiende la starria que es la autoposesión yo tengo el derecho como dueño de mi cuerpo a decir la huevada que quiera y nadie me puede venir a callar a mí y si no le gusta se paran y se van punto eso es lo que dice la starria y eso es lo que defiende y eso lo defiende en el espacio social si yo quiero decirle al gobierno que es un gobierno de mierda inepto lo puedo decir ¿y quién? ¿me van a meter presos los carabineros? ¿por ofensa a la autoridad? ¿o aplicamos la misma lógica de la inquisición cuando uno le decía al papa no es que usted papa tal por cual y entonces me mandaban a la hoguera como a Miguel de Cerrobet ¿esa es la lógica que defienden algunos? ¿o defienden la libertad humana? si es que esta cuestión es bien sencilla o tú defiendes la libertad humana radicalmente o eres un autoritario eres un usurpador nada más aquí estas declaraciones no es que yo quiero el bien común que quiero luchar por la libertad mayor es mentira porque tu medio es autoritario y tú estás usando la autoridad y la fuerza para imponer tu criterio nosotros dice la starria si todos fíjense este es el punto clave si todos sin excepción son susceptibles de educarse en el conocimiento de la verdad es decir que todos tenemos la capacidad de acceder a la verdad o buscarla partiendo de la base que no somos tan pretenciosos de decir yo tengo la verdad como una vez un alumno me dijo en una clase y le dije bueno terminemos la clase y dinos tú cuál es la verdad para no seguir partiendo el tiempo y susceptibles de engañarnos en esa búsqueda porque obviamente somos imperfectos alguien es perfecto aquí tiene toda la verdad ha entendido todo el proceso histórico del mundo o ha entendido toda la sociedad ¿alguno ya lo tiene ese dato? ¿lo tiene? díganos no hay motivo alguno de interés público y fíjense aquí la noción del interés público es el criterio liberal de que en el espacio público el Estado no tiene que estar metido salvo resguardar los derechos de cada individuo no hay motivo alguno de interés público para emplear los medios coactivos de que el poder dispone contra las personas que profesan opiniones opuestas a las opiniones dominantes es decir la estarrea hace una defensa de las minorías de las opiniones minoritarias las mayorías no pueden llegar a hacer lo que quieran porque son mayorías y creen o presumen tener una verdad sobre esas minorías una minoría criminal que se reunió en una cervecería en Alemania terminó matando a 6 millones de judíos porque algunos no hicieron nada y porque se adjudicaron el derecho a que ellos eran los que tenían la verdad ese es el problema la estarrea entonces entiende que nadie puede subyugar a otro en términos de su opinión y coincide fíjense con Stuart Mill cuando dice aunque sea uno el tipo que se oponga a la mayoría esa mayoría no puede hacerle nada porque se oponga a esa mayoría su opinión vale tanto como esa mayoría o si no matamos a Miguel Cervet y como tres siglos después descubrimos que efectivamente teníamos un sistema circulatorio pero como lo mataron porque creían que era un hereje entonces ¿qué dice la estarrea? que la libertad de opinión es la máxima expresión de tu autonomía y eso es muy coherente con las teorías libertarias que dicen que cuando tú ejerces tu autoposesión y todos la ejercen incluso los autoritarios que quieren negársela a otro al hacer uso de la palabra nadie le pide permiso al resto ni al colectivo ni al partido ni al estado para hacer uso de la palabra hacen uso de su autoposesión y entonces la pregunta es ¿por qué algunos quieren negársela a otros? esto no lo dice la estarrea yo lo coloqué como un reflejo de eso piensa erróneamente si quieres pero en cualquier caso piensa por ti mismo la estarrea en base a esta lógica de que la libertad de opinión es un ámbito y expresión de la autonomía entonces considera que el espacio de la literatura en la sociedad chilena es muy necesario porque él considera que la sociedad chilena del siglo XIX necesita liberar sus conciencias ampliar el espectro mirar más allá en los horizontes y entonces la estarrea es un activo sujeto que promueve eso la estarrea no es un liberal solamente a nivel de intelectualidad sino que es un hombre de acción política él fue político pero actuó también a nivel de la sociedad civil y eso se refleja en que forma el círculo amigo de las letras en el 59 participa en la formación de la Academia de Belleza Arte en el 73 forma la sociedad literaria en el 42 y también forma la Academia Chilena en 1884 él es un activo partícipe de la sociedad civil porque él confía obviamente en las personas y en la libre concurrencia en la asociatividad él no le pidió al Estado Estado por favor fórmanos una comisión para promover la literatura no él tomó las manos su reunión con otro y formó algo y actuó de esa forma y si había era necesario participar en política y participó en política por eso es un liberal clásico integral a nivel chileno porque es teoría y práctica unificada en función de un ideal la libertad nada más eso es lo que lo mueve la libertad la tarde entonces obviamente su defensa básica es la autonomía moral de las personas cuando ustedes ejercen su autoposición cuando ustedes hablan ustedes están haciendo uso de su moral y ustedes me pueden decir una pachotada pero es su moral y yo no puedo subyugarles por eso puedo decirles yo no estoy de acuerdo pero no tengo injerencia sobre sus cuerpos salvo que ustedes acepten que hay personas que tengan injerencia sobre su cuerpo y sobre su moral y entonces ellos decían por ustedes y ustedes son unos simples títeres son una especie de lagarto murdo cierto entonces otro habla por ustedes y ustedes solamente se mueven fíjense lo que dice la estarria cada uno es y debe ser independiente para dirigir por sí mismo las cosas que solo a él le interesan la estarria entiende que entonces cada uno es el único capaz de entender cuáles son mis intereses cómo puedo alcanzar mis intereses y cómo entonces puedo defenderlos no son la autoridad política la autoridad política no cacha una de lo que cada uno vive ellos viven en una burbuja porque la lógica del poder genera eso Stalin vivía en una pieza encerrado porque creía que lo iban a matar y en general los gobernantes tienden a eso a lo más viven con el edecán y con el chofer ustedes tienen más interacción con la sociedad que los gobernantes y los gobernantes presumen que ellos entiendan mejor la sociedad obviamente la estarria tiene esta visión ustedes ustedes y su propiedad que es su cuerpo como diría Max Stirner ustedes tienen que ustedes están contra o no sé si están contra pero están siempre a merced de la pretensión de las doctrinas del espíritu de la historia con mayúscula de Dios de abstracciones diversas de la nación el estado la religión pero ustedes siempre van a ser individuos incluso los siameses por burdo que sea el ejemplo siguen siendo individuos entonces todas estas pretensiones no son más que pretensiones de tutelaje sobre sus voluntades es que Dios dijo que es que la patria dice que es que la historia ustedes son individuos la pregunta es si van a defender su autonomía cuando estas pretensiones se tratan de imponer sobre sus vidas y los tratan de instrumentalizar los tratan de convertir en simples medios para Dios la nación el estado el partido la estarrea en favor de la libre concurrencia ¿qué dice la estarrea? y aquí es muy claro en decir esto la sociedad civil no es el estado porque según el análisis que hemos hecho es un organismo complejo en el cual el hombre la familia y el municipio que son los órganos ejercitan fuerzas humanas en diversas esferas de actividad producidas por otras tantas ideas fundamentales cooperando espontáneamente hacia un fin común espontáneamente no dirigidamente no autoritariamente por el estado espontáneamente ¿ustedes vinieron acá porque el INJUF les dijo que vinieron? ¿ustedes vinieron porque el partido les dijo que vinieran? ¿o vinieron porque a ustedes les interesa esto y por un criterio personal se les ocurrió venir? ¿ustedes vinieron porque el Ministerio de Educación les dijo que era parte de los puntos para ingresar a la universidad o para terminar la carrera? no en general la mayor parte de nuestras acciones son espontáneas y de cooperación cuando ustedes le compran al kiosquero las mentas para juntarse antes con la polola nadie les dice que es no les dice el burócrata no les dice el burócrata al Ministerio de Salud oiga vaya porque es mucho más efectivo así el flirteo que con que con las cebollas que se comió al almuerzo son decisiones de ustedes ustedes deciden qué diarios leer nadie les dice qué diarios tienen que leer o qué páginas web visitar nadie les dice eso esas son decisiones personales absolutas de ustedes ustedes eligen su ropa o alguien le elige la ropa para verse mucho más coherente con el grupo al que pertenecen o alguno se viste según un manual manual de la vestimenta liberal vamos a hacer un manual de la vestimenta liberal aquí para que todos nos vistamos parecidos por lo tanto lo que entiende la estarria es que la sociedad es una entidad independiente mucho más compleja que el Estado y que el Estado tiene que remitirse a resguardar los derechos de los individuos no a supervisar o tutelar a la sociedad porque esa complejidad no la logra absorber ni captar el Estado ni la autoridad política obviamente porque son seres humanos la semecracia ¿qué es la semecracia? la estarria tiene un modelo político como en Chile no lo leen nadie lo defiende la estarria dice que el modelo político es el gobierno de sí mismo y que esa expresión ¿cómo se organiza a través del municipio? como nosotros ejercemos nuestro autogobierno interactuamos voluntariamente y cooperamos con otros y producimos cosas y progresamos de manera voluntaria y libre entonces la única forma de darle sustento a una organización política porque él no es necesariamente un anarquista es a través del municipio él rechaza el poder concentrado del Estado rechaza un Estado centralista enorme y gigantesco porque obviamente vive el autoritarismo de Portales paradojalmente en Chile los críticos de Portales también promueven un Estado grande y tutelar el gobierno de sí mismo que lo propone en 1868 aquí vamos viendo la evolución de las terrias él dice la base es el individuo no hay otra base es la base y el valor esencial pero él dice el individuo y aquí fíjense coincide con planteamientos más anarquistas por ejemplo forman la familia a nosotros nadie nos dice oiga Juan Pablo usted le toca el próximo año formar familia porque nosotros como sociedad necesitamos una familia más en nuestra planificación anual nadie le dice eso eso es espontáneo nadie tampoco le dice Juan Pablo usted tiene que casarse con esta ciudadana porque esta ciudadana coincide genéticamente con usted y así podríamos tener unos ciudadanos mucho más eficientes jamás es imposible hubo pretensiones en el siglo XX sí hubo pretensiones eugenésicas de esa índole pero fue un fracaso la familia se constituye de manera libre ¿por qué? porque la estarra dice que la familia es el ámbito moral del individuo ustedes cuidan a sus hijos cuando los tengan no porque el Estado los obligue porque si fuera así serían unos descriteriados unos cretinos finalmente ustedes los cuidan porque moralmente les nace hacerlo no porque la ley o sea mañana se cae la ley y uno igual va a seguir cuidando a los hijos y eso ocurre ningún padre no puede pensar que tengo que cuidarte porque la ley me dice no y la estarra eso lo tiene muy claro la familia se constituye porque es el ámbito moral de las personas pero él entiende que hay que dar una organización política y esa organización política entonces es el ámbito del municipio donde los sujetos los ciudadanos se encuentran y resuelven sus asuntos de manera directa de manera local ¿por qué? porque él entiende que el gobernante el que está sentado en un sillón y cree captar todo en realidad no capta nada pero el ciudadano en la municipalidad sí capta todo por lo menos puede captarlo es mucho más fácil la organización dice la estarria entendiendo esta lógica de que en una democracia no se puede atacar la libertad individual ni aun con los fines más honestos y útiles pero hay gente que está dispuesta a arrasar con la libertad individual por supuestos fines más útiles o más elevados pero como nos demostró la revolución francesa la revolución rusa y otra serie de revoluciones o actos donde el poder se disputa de manera violenta esos fines terminan con costos individuales que parece que a nadie le importan ¿por qué? porque creen que una persona no vale tanto la estarria es un liberal clásico esta es como la conclusión la estarria es un liberal clásico es un liberal clásico chileno hay que leerlo a él primero después leemos a Friedman Hayek Rothbard Popper los que quieran lean a la estarria la estarria es la tradición liberal chilena es esa la tradición que nosotros tenemos que recuperar es esa la tradición desde la cual nosotros tenemos que pararnos hoy día dice la estarria el amparo de nuestra libertad individual y el de nuestra propiedad la independencia de nuestra iniciativa y de las ideas fundamentales de nuestra actividad todos los medios en fin de realizar nuestro fin común que es la vida son necesidad colectiva y esta necesidad colectiva no es que haya una entidad colectiva moviéndose sino que es una necesidad para todos todos necesitan tener resguardada su libertad individual y su propiedad todos necesitan tener su libertad de iniciativa todos necesitan entonces tener resguardada sus fuentes o espacios de actividad no es solo para algunos o para uno solo es para todos y esta libertad entonces no la construye el poder coactivo del estado no la construye el monopolio de la fuerza ¿cierto? la estarria visualiza entonces sin embargo en el contexto en el que él va desarrollándose que hay una amenaza y esa amenaza es que comienza a construirse el aparato burocrático del estado en Chile que comienza a acrecentarse el aparato burocrático del estado y él dice lo siguiente ha nacido la invención de la centralización administrativa obviamente él defiende el gobierno municipal y no la centralización administrativa no el estado grande y la organización burocrática es decir la disciplina del poder y de las influencias de las oficinas y de los agentes del gobierno para ahogar los derechos del hombre y la sociedad es decir que la oficina y el agente del gobierno le niegan al sujeto el poder vender las papas fritas o como ayer en las noticias mostraban un organillero en Valparaíso que le quitaron el loro porque había que proteger al loro de no sé qué cosa y ahora el loro no sé dónde está ni siquiera dijeron dónde está el loro pero se lo quitan ese tipo de absurdos que se generan o el caso del carabinero que le quitan la hija que lleva cinco años criándola y es que esta no es su hija después de cinco años por un dictamen judicial después de cinco años le vamos a quitar la hija el carabinero tuvo que secuestrar a la niñita para que finalmente entrara en razón y le dijera ah sí es verdad su hija usted la crió cinco años eso es lo absurdo de la pretensión de control sobre la vida de las personas en cuanto al estado dice la starria este no debe tener más poder coactivo que el necesario para reprimir los ataques a la persona y a la propia al derecho de cada cual porque esos ataques son excesos de la iniciativa individual que están fuera del derecho o que no corresponden legítimamente a las atribuciones individuales en el orden material extender aquel poder a la represión de toda libertad con el pretexto de evitar que el hombre cometa excesos semejantes es un absurdo y una injusticia lo dice más claro que el agua vamos a quitarle la niñita porque la ley dice que no es su hija eso es justo alguien me podría decir es legal pero lo legal no necesariamente es lo justo Eichmann firmaba documentos legales para mandar gente a morir en tren pero no es justo a otros los mandaban al Gulag a reeducarse pero no justo es claro eso extender aquel poder a la represión de toda libertad con el pretexto de evitar que el hombre cometa excesos semejantes es decir que el hombre sea egoísta que sea inmoral que sea discriminador es un absurdo y una injusticia gracias